¡Hola amiguitos sexy! ¿Cómo estás? Hoy vamos a pasar un ratito juntos jugando a Wardle Muy tranquilos, ¿vale? Quiero que sea un vídeo en el que no haya prácticamente cortes Y voy a estar mascando chicle Hay dos opciones de chicle Voy con menta de la selva o algo así Rainforest mint flavor Vamos a ver si la menta de la selva nos ayuda con estos Wardles Hace muchísimo que no juego a Wardle Voy a estar bastante oxidado Así que espero que me ayudes tú aunque solo sea telepáticamente desde casa Intentando averiguar qué palabra es la que está oculta Y tenemos que adivinar Suelo jugar mucho en los directos de la plataforma morada Que empieza por T Y que me da miedo pronunciar por lo que pueda pasar aquí en Youtube Es que llevo tiempo sin hacer directos también Llevo como, no sé, cerca de dos meses Se me echa muy largo Tengo muchas ganas de volver También es posible que haga algún directo aquí en Youtube Que me parece que ahora mismo creo que también tiene más sentido hacer los directos aquí Se trata de eso, se trata de adivinar una palabra que está oculta Vas probando con palabritas Por ejemplo, esta está muy bien porque tiene cuatro vocales Pero hay muchísimas más con las que podrías probar Y entonces el juego te da pistas Si aparece una letra en verde significa que esa letra está en la palabra oculta Y está en la posición correcta Entonces solo sabemos de la palabra oculta que acaba en O Y que no contiene estas letras de aquí Yo voy a ir jugando, ¿vale? Mejor explicarlo y que hacer un tutorial o algo así Yo creo que es mejor jugar Y enseguida se entiende Pues no sé Voy a probar con metro, por ejemplo Porque es la vocal que me falta por probar la E Vale, entonces solo hay Como vocal solo está la U Y la T y la R están en la palabra pero en otra posición diferente Entonces, por ejemplo Corto Vamos Me apetecía, me apetecía jugar a esto Porque las últimas veces también que he jugado en directo Ya prácticamente no juego yo Porque aunque no tengo mucha gente Pero sí que hay gente suficiente como para que ellos mismos Vosotros mismos juguéis en directo Entonces yo al final me dedico A colocar vuestras palabras Y yo no juego Me habéis, me habéis, me habéis Quitado mi juego favorito Vamos a ver Por ejemplo, aquí tenemos la A y la O Pero tienen que estar en posiciones distintas Entonces, por ejemplo Bueno Costa Vale, la O está en la posición correcta Si la A no está al final de la palabra Y la O está aquí Seguramente la A esté aquí La penúltima Por ejemplo Molar No molar de esto mola Sino de una muela Un molar Vale Vale No es molar Pero ya lo tenemos ¿Qué se te ocurre con estas letras? Solo nos falta una Hay bastantes cosas que pueden ser, ¿eh? Porque podría ser polar Eh... Ah bueno, solar no Solar ya no puede ser Y colar tampoco Entonces será polar, ¿no? Imagino No, no es polar Ojo, porque estos son La clase de partidas Que se complican Vamos a ver Ahora Sería mejor Ir pasando por este teclado Por las letras en gris claro E ir viendo Cuáles son posibles Porque volar, golar No tiene sentido Volar Es la única que tiene sentido Volar con V, claro No, no No lo había visto En el principio Volar Muy bien Seguro que Tú Ya lo sabías antes que yo Vamos a empezar con Otra letra diferente Aunque tenga Menos vocales Para añadir un poco de emoción Ya sabemos que la E no está en esta posición Mira, aún así la voy a colocar Por no pensarlo mucho Y porque así probamos Las otras vocales también Vale, entonces estamos buscando palabras con la A y la E Pero en posiciones diferentes De estas No sé, por ejemplo Marte Se está complicando, ¿eh? La A no está ni aquí, ni aquí La E no está ni aquí, ni aquí El R, por ejemplo La L no está Pegar Pegar Pegar, por ejemplo Que pueda ser un verbo en infinitivo Que acabe en A-R Me... Me... Me pega bastante Pegar Vale, pegar no es... Pesar, por ejemplo Pesar será... Vamos... Vamos... Y... Ojo... Este era el típico que... Empezamos muy mal Y se complicaba Ya solo quedaba una oportunidad más No sé... A ver... Llevamos tres seguidos Bueno... Bueno... Hemos llegado a tener en directo Creo que... 169 Partidas seguidas ganadas Bueno... Bueno... Hemos dicho que íbamos a... Hacerlo más difícil, ¿no? Monta Vale... Esta ha sido buena La T y la A están en las posiciones correctas Pero la O no Entonces es posible que empiece por O Creo que no Porque no valen diminutivos Como Olita, por ejemplo Solo quedaría que la O estuviese aquí Flota, por ejemplo O... Joder... Ah, vale... Bueno... Seguramente es el sustantivo, ¿no? Porque no suele haber muchos... Muchas formas verbales En el juego Así que es flota En el sentido de una flota De barcos Imagino yo Muy bien, muy bien Me gusta, me gusta Seguimos Vamos a... Empezar con flota Que es más difícil todavía Porque solo Tiene dos vocales Uy... Tengo que hacer un esfuerzo Para... No salirme del plano Porque como estoy un poco torcido Para... Que quepa... El bordel Vamos a ver si pongo esto Así Quizá mejor Calo... Calor, por ejemplo Podría ser Calor... Valor Joder... Tenemos cuatro letras de cinco Pero todas En la posición incorrecta Al... Alero... Voy a... Ah, no... Bueno, así probamos dos posiciones De la A y la O Pero sabemos que la L no está ahí Y probamos también la R Joder Joder Ay, qué putada La A no está ni aquí, ni aquí, ni aquí Porque... Veis que... Aparecía en amarillo En todos esos casos La O no está ni aquí, ni aquí, ni aquí Entonces acaba en... Acaba en L Seguramente No, no tiene por qué Tampoco Rosal, por ejemplo Me ha venido, eh Me ha venido Podría ser Vale, no, pero... Ya estoy más tranquilo A ver, qué se te ocurre Tenemos ya la O, la A y la L fijas Vale, pueden ser muchas cosas Pueden ser... Mural Y ya está Mural Claro, si... Si no estuviese la C descartada Podría ser Coral Venga, dime que sí, dime que sí, dime que sí Sí, qué emoción Estos son los comienzos difíciles, eh Voy a probar con una palabra que contenga todas las vocales que faltan, ¿vale? Aunque... Que sabemos que... Tiene que tener R, pero bueno Vale Entonces tiene R, I, E Pero no tenemos ninguna posición correcta Herir, por ejemplo Herir No, no, pero casi A ver... La E y R están en la posición correcta Si no Si la R no está aquí, tiene que estar aquí Tiene que estar aquí Entonces solo falta una letra Entonces empieza por... R, E Reñir O re... O regir Re... O regir O sea, ser... Ser rey, vea algo Ser rey Ojo, ojo Si no, hay algo más aparte de regir Creo que no hay nada más que pueda tener sentido Pero me parece raro, eh El verbo regir Porque sé que en esta versión del juego Las soluciones suelen ser Palabras más o menos coloquiales Ojo Pero bueno, no sé Regir Yo no lo utilizo mucho, pero... Vale, vale, muy bien, muy bien A lo mejor ha ampliado el vocabulario del juego A lo mejor el juego ha estado viendo nuestros vídeos de palabras bonitas del español Cuero Pulso Estoy acostumbrado a... En vez de escribirlo con el teclado Directamente Pulsar Hacer click en las palabras Con el ratón Pero... No sé si así pierdo tiempo O no Bueno, punto Es que si no... No creo que haya otra vocal entre la U y la O Me parecería un poco raro Vale... Muy bien Vamos con otro Corta Corta Tendríamos que descartar que la I esté o no esté Pero no sé si hay muchas palabras con A o I Caído Sé que no es... Porque no acaba en O ni empieza por C Raído tampoco Acaba en consonante casi seguro Sazón Por lo menos para las posiciones de las vocales Yo creo que vamos bien así Bueno, pues no tanto Solo la de la O Si la A no está aquí ni aquí Es raro... Que la A esté al lado de la O Porque no hay palabras que sean como... A-O... O-O-A... Aparte de loa... Boa... Bueno... Entonces empezará por A Avión Si no estuviese la N aquí diría que... Diría que... ¿Qué tendría que ser avión? Adiós 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 Tiene que ser... Tiene que ser adiós Creo yo Si... Habéis visto que ha aparecido confeti por aquí Hubo un tiempo en los directos que no me veía nadie Y... Entonces yo me dedicaba a jugar o saco a esto Y... Mi juego... Favorito era... Empezar un nuevo juego E intentar adivinarlo antes de que... Terminase de caer el confeti de la partida anterior Había que ir muy rápido Vale, bueno... Sabemos que tiene... R... En esa posición Así... Todos... Todos son consonantes, ¿no? Es arroz Es arroz Es arroz Es arroz Es la típica palabra, creo Que... Costaría un poco dar con ella Teniendo estas pistas Porque nunca pensarías Que... Se puede repetir una letra Y se puede repetir Salvo que te digan lo contrario Por ejemplo, si ahora yo pusiera arroz Y no fuese el arroz La segunda R Pues aparecería en inglés Entonces, esa es la pista De que no hay dos R's Pero si no Aquí nadie te dice Que no se puede repetir esa letra ¿Veis? No es arroz Entonces esto me sirve para explicar eso Se puede repetir letras Nadie te dice que no Salvo cuando te digan que no Que es ahora También podría pasar que apareciese en amarillo Esta segunda R Entonces sabrías que... La palabra acaba en R Que puede ser... Ardor no puede ser Porque no hay D ni R Argon... El gas... No, tampoco Porque no... No acaba en N... Me da la sensación de que me estoy complicando mucho, ¿no? Coño, árbol Árbol, árbol, árbol Árbol Es la más fácil Sí, 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 sí Vamos a empezar con árbol otra vez Moler, por ejemplo No es moler, pero la O está ahí Es que entonces empieza por L seguramente Coala, no Es que me mosquea un poco La estructura vocal, consonante de la palabra O sea, porque no acaba en consonante Acaba en vocal Entonces tiene que haber dos consonantes aquí dentro Y yo creo que no hay otras vocales A ver... Vosotros lo estáis viendo Voy a probar Posiciones de la R y la L, ¿vale? Aunque no es posible esta palabra Pero... Gastamos una oportunidad Vale, bueno, por lo menos sabemos que empieza por L Porque la L no está ni aquí, ni aquí, ni aquí Bueno, no sabemos más cosas Empieza por L Luego hay una O Aquí no sabemos qué hay Pero aquí hay una R Estoy perdidísimo Logro, logro Es solo la O Logro Vale Joder No sé He tenido un microinfarto con esta partida A veces pasa, ¿eh? A veces entra gente a la mis directos Y... Y se vuelven locos Y les explico las reglas Parece que las han entendido Y luego dicen una palabra que... Que ni en un millón de años podría encajar Pero lo entiendo Porque es que el juego... A veces parece muy fácil A veces parece... Muy difícil Vamos a empezar con Uita No ha sido una buena palabra Para empezar Moris Vale, no acaba en S Y es raro Es raro Que haya palabras con S-R No 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 hay O sí Y creo que no Porque sería difícil de pronunciar Entonces empieza por S Serío No Sería 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 Porque la O no está Tampoco podría ser sería Vamos a ver si hay suerte ¿Qué opináis? Bien Vamos, vamos, vamos Antes de que caiga el confeti Antes de que caiga No La madre es que... Para eso tendría que estar con el teclado Vídeo Bien, bien En dos oportunidades En directo también ha habido gente Ha sucedido un par de veces que se ha adivinado Que lo habéis adivinado En la primera En el primer intento Me da igual, me da igual la palabra Me da igual Podemos con todo No No, no, no Lo peor que podemos hacer es Embalentonarnos Embalentonarnos con Wordle Porque Nos la guardan Venga, otra vez Punto No puede ser Hombre, pero dame cosas más difíciles Wordle Perro Pondría Perro Pero sería Malgastar una letra Repitiendo la R Así que Perro Vale, no, pero sí que está la R La E está en el medio Entonces tiene que ser Preso, por ejemplo Preso, ¿Qué opináis? Si no Si no la R Podría estar aquí también Preso, preso Perdón No Se me ha acabado el confeti Porque le he dado A reiniciar Sabes que se puede quitar el confeti No sé en qué mundo De psicópatas Elegirían esta opción Que es Desactivar La animación de confeti Yo sin esto no No juego Sería como jugar al baloncesto En una canasta Sin red Porque lo satisfactorio es El sonido de Del balón entrando limpiamente Por eso es por lo que la gente juega al baloncesto No por otra razón Voy a probar con serie otra vez A ver si está la E Pero espero que no sea serie otra vez Porque eso sería Faltarme al respeto Faltarme al respeto Tengo un poco de dificultad con las R No sé si será por el chicle ¿Qué palabras hay con solamente I? La vocal I PITIS PITIS Hay una estación de metro de Madrid Que se llama PITIS Pero no No creo que la acepte el juego Y no hay Es viril Pero la R no está Civil Vamos Vale Vale Pues está bien Porque así sabemos que solamente con la E De Ecuador Este Bueno O este No Dente tampoco ¿Qué puede ser? Lente 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 Suena muy bien Vale No es lente Mente Empezar con una palabra de una sola letra Es como el último handicap que existe con una sola vocal Como mente Porque es una gran oportunidad perdida Vamos a probar más vocales entonces Uy, 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 la vamos a liar La vamos a liar por ir de listos Voy a probar paseo Simplemente por descartar Vale, muy bien La A y la E están fijas en esta posición Y nos falta un Ah, vale Claro, claro No colocamos Una palabra con C Pero hay que recordar que contiene la C, vale Está aquí Entonces Si la C no está aquí Ni acaba en C Porque no hay ninguna palabra que acabe en C Es así Es así Por ejemplo El verbo pacer Pero sabemos que la P no está Se me ha ocurrido pacer antes que hacer ¿Veis como funciona mi mente enferma? Será hacer, es lo más fácil Bien Bien No voy a ver Qué manera Qué complicado Y qué dibujo más raro, ¿no? Pasar de Una Aquí A dos A los lados Luego a dos en el medio Y a toda la palabra Es un dibujo curioso Venga Venga A hacer Y creo que voy a ir cambiando de chicle Me atreveréis con el chicle de sandía Me gusta mucho la sandía Me gusta más el melón Pero bueno Los directos ya saben que me gusta más el melón Porque siempre estoy con chicles de melón Voy a probar con posar Yo creo que solamente hay AS Es la intuición que tengo Porque si no sería sudar, curar, jugar, bueno jugar No, mira, pues solo me gusta La intuición de que haya una U y sea jugar ¿Qué te parece a ti? Vale, no es jugar, pero... Ya está Punky lo has adivinado tú también Lugar Mira, mira qué bonito Escalonado Escalonado todo ahí Mira, mira, mira qué bonito queda Olé Vamos a empezar con cuero, mira La E y la R están, pero en posiciones incorrectas Rompe, por ejemplo No sé Error, dime que ese error, dime que ese error sería muy bonito También sería bonito que no fuese y entonces fuese eso en sí mismo un error Maldito seas Maldito seas Vale, pero... La E no está ni aquí ni aquí Entonces tiene que estar en la segunda posición Entonces... Solo podría ser que... Temor no puede ser porque la M no está señor Por ejemplo... Por ejemplo... Puede ser algo más Bien, señores, señor Olé, ¿cuántas llevamos? Diecinueve Diecinueve seguidas Mantendremos la racha Se nos cortará en el vídeo No sé Vamos fuertes con audio Cedan, como cedan el paso Vale, hemos dado con la posición correcta de la A Entonces solo hay Aes No sé Hadas En plural Si no, ¿qué puede ser? Es que es raro que hayas plurales, eh? Voy a poner Hadas en un momento No, es que ya no me sonaba bien, eh? Si te ocurre qué palabra es... A ver, tiene que ser una palabra relativamente fácil Ya digo que este juego nunca suelo utilizar en esta versión palabras muy complicadas En la versión de esta página web en la que estoy jugando La versión oficial sí que es un poco más difícil Lo tengo que tener aquí y no lo estoy viendo Qué rabia Voy a ir descartando Esta, esta no... Radar, a radar, hostia Pues mira, ha sido rápido el descarte Radar... Es que, fíjate, cuando se repiten letras Le cuesta un poco a la cabeza Tener esa idea de primeras de que se va a repetir una letra Creo yo que es esa, eh? Muy bien, muy bien Vamos a empezar con radar Que es una de las peores palabras para empezar Pero... En agradecimiento al propio radar Si, es que tiene sentido que no lo tiene, pero bueno Parto Carro No, no hay dos R's, veis? Aquí es lo que os decía, esto no se está diciendo que solo hay una R Cardo tampoco, porque no hay D Bueno, bueno, puede ser una vocal O no, bueno, podría ser pareo Sí, pero la B está descartada ya Careo también Pero es una palabra un poco difícil para el juego Eh... Y en I.O. Que acaba en ARIO Como qué? Como... Mario Tío No se va a ver nombres propios como solución Pero varío, varío, de variar Es que quiero descartar que no haya I Una I No hay una I, tío Y no hay una E tampoco Es que la primera palabra ha sido desastrosa para empezar A ver qué palabra seriamente podría acabar en areo Mareo O bueno, claro, si fuese una consonante Marco, como un marco de fotos O harto No, harto no No hay T Voy a descartar Voy a descartar la E Vale, Marco ¿Y qué más? ¿Puede ser lo más? Yo creo que ya no puede ser nada más Bien Ha costado, ha costado un poco Pero lo hemos resuelto Igual puede ser la peor palabra Habría que probar con la peor palabra Tiene que ser una palabra que el juego acepte O sea, no demasiado difícil Pero con el menor número de letras distintas Y luego probamos con una palabra desastrosa Para estar mucho más cerca del fracaso Vale, FRIEN no es Pero la E está fijada En la puntima oposición Y hay una R y una I RIMEL Voy a probar Ah, no, no, no La M está descartada Estaba tan contento con RIMEL Con mi palabrita Tiene que empezar o acabar en R Y estamos asumiendo que la U no está, ¿no? Acaba en R La I no está aquí La I tendrá que estar aquí Entonces, LIDER LIDER No suelo hacer ronca esto De escribir una X Pero puede ayudar bastante Sí O sea, más o menos sé que me hago ese dibujo en la cabeza Pero claro, la cabeza no funciona tan bien Muchas veces Mira, no por casualidad pura Pero acaba en D-O Lo que me gustaría sería probar el resto de vocales Ya que hemos tenido relativamente suerte Puedo simplemente hacer una palabra con el resto de vocales A veces mejor que estar pensando mil años Es probar con algo, hacer algo Y a partir de ahí la cosa se va aclarando poco a poco No, joder Vale Bastantes pistas aquí LINDO Porque tiene que acabar en D-O Sería raro que acabas en HILDO ¿Qué palabras acaban en HILDO? A parte de la que estás pensando Pero que no es española LINDO Muy bien Una de las primeras veces que hice directo Creo que me pidieron O no, 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 no Fue en mi canal En mi primer canal de YouTube Que mascaba bastante chicle Me pidieron hacer Que porque no hacía burbujas de chicle Y no sé, yo nunca hago eso Pero lo intenté en un vídeo Se me quedaron pegadas a la barba No es algo muy satisfactorio Para el que lo está haciendo Las burbujas de chicle quizá Como espectador, sí Como foyer de burbujas de chicle Bueno, entonces la A O sea, no cabe en A Pero hay una A No sé, bolas No Pozas Vamos a ver estas posiciones de la S y de la A A ver qué tal Vale Vale Entonces ahora Bueno, se me ha apagado la cámara sola Así que no sé si Haberéis algún cambio de plano o de luz De cosas muy raras mi cámara En fin Entonces ¿Qué puede ser? Uy, estoy desenfocado Hojas, me gusta un poco más Creo que estoy más oscuro ahora Creo que es porque el zoom está más cerca Pero en fin Estaréis dormidos para Para este momento Así que Fue... Una puñalada en la oscuridad Como dicen en inglés Un golpe de intuición Lo de hojas Y no era, pero La J Sí que está, así que tiene que empezar por J Tengo miedo Jojas 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 Joñas ¿Qué coño es esto, tío? Joder Joyas A veces es verdad Mi cabecita rellena de pato de gato No, nada más así Vale Jojas Llegamos 24 seguidas Llegamos 24 seguidas Hemos empezado un poco mal, eh Hemos empezado un poco mal, eh Hemos empezado un poco mal Y además la gente de mi barrio se está animando Un poco más de ruido La sobremesa es tranquila Hoy domingo, pero La gente se empieza a despertar de la siesta Me aparece en curso O Algo así con la U también Que no la hemos probado Surco tampoco es Estoy un poco desconcentrado, eh Es que, necesitaríamos Una palabra Que empiece por dos consonantes, creo yo Ay 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 ay, qué le vamos a liar Acabá en OR ¿Y la U qué, tío? Podría contener una U Vamos a suponer que es así Furor No puede ser, no hay F Creo que la vamos a palmar En esta partida Voy a poner rubor, ¿vale? Pero rubor no la hemos probado O sea, rubor, ¿por qué no podría ser? Es perfecta, ¿no? ¿O no? La O encajaría bien Hay una R que no está ni aquí ni aquí Hay dos R's de hecho Pero nadie nos dice que no puede haber dos R's No, pero humor Por lo menos ya sabemos que hay una U Y que el resto de las letras Están en estas posiciones Humor Hostia, hostia, hostia Podía No era incorrecto humor, ¿no? Quiero decir, no habíamos descartado esas letras Sudor Sudor es la única que falta Que tenga cierto sentido con todo esto No ¿Tú qué crees? Yo creo que si Por favor, por favor Que no se me corte Que no se me corte Quiero llegar por lo menos a 25 Que son un número redondo Que la verdad es que también me gustaría Hacer una hora de Wordle Y ahora lleva una hora y tres minutos Pero posiblemente tenga que cortar algún silencio Demasiado largo que ha habido Vamos Y en último momento Sudor Pero menos sin límites Sudor sin límites también Bueno, bueno ¿Veis? Por eso cuanto antes hay que probar Con todas las vocales Porque aquí hemos ido listos Hemos ido de sabiondos Sabiondos Y no hemos probado con la U Hasta aquí quedaba muy poco ya Hemos tenido suerte con esta palabra Con rubor O sea, te lo ocupo a vosotros Pero solo estoy jugando yo Ya lo sé Ruido Ruido Por lo menos son tres vocales diferentes Ostras Posiciones distintas De la U Que no sea esa Bueno, fruta Por ejemplo Vale Bruma Bruja Correcto A ver si podemos hacer algunas Más picaditas así Más rápidas Bruma Para regular, para empezar Pero bueno Árbol No La R no está en la segunda posición Por ejemplo Abrió Abrió Ay, 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 ay Roban Robar Robar Por ejemplo Más que roban Bien, bien, bien Robar, robar Era robar Sople Balón No No Talón Vale Tenemos casi todas las letras ¿Qué más puede acabar en Alón? Balón no Porque la B no está Jalón Sí Pero me parece un poco complicada Galón Galón O sea Me sorprendería mucho Galón Lo que tienen los militares En su chaqueta O sea Todos Con todas las medallitas Por llamarlo así No Yo creo que es eso Bueno, no Y también es una medida De volumen Dos jalones De De gasolina O de cerveza O de lo que sé Vale Esas jalones Jalón Pues quizá el juego Ha aumentado un poco Su base de datos De palabras Vale Aunque la R no esté Voy a probar Con esta palabra Con ruina Para comprobar El resto de vocales Vale La U Sí está Pulsa Por ejemplo Pulsa No es Bueno No sé por qué Se me apaga Y se me Enciende la cámara Por lo menos Se enciende de nuevo Pero No me está gustando Que se apague Sin permiso Porque además Tenía en mente Volver a hacer directo Si esto Es un poco Raro A ver si podemos Acabar Esta palabrita Con la tensión Añadida De que se puede Apagar la cámara En cualquier momento Vulva No puede ser La L no está Curva Tampoco Porque la R Porque la R no está Pero no hay más vocales O sea Tiene que ser Todo consonante ¿No? Ucha O lucha No, mucha Ojo 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 Que la liamos Al final Ucha Mucha Mucha Lucha Ojo 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 Ducha 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 con De Dinamarca Ducha Dime que si Si no Creo que no puede ser Nada más Vámonos Y lucha Vale pues lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado un poco Lo hayáis tenido de fondo Mientras hacéis otras cosas O hayáis jugado conmigo Un poco Un abrazo especial de papi gatito Para Vital, Dark Jeremy Y Lea Gracias por haber estado Y nos vemos en el próximo vídeo